de Noticiero Hechos, como siempre, muy agradecidas porque se mantienen pendientes de la señal de Canal 12 y de la transmisión que tenemos en redes sociales. Célida Zully, buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, amigos televidentes. Así es, en los deportes vamos a hablar de los resultados. Ya conocemos a los primeros semifinalistas a Champions League. También vamos a hablar de los partidos que le esperan tanto a Club Deportivo Águila, a la Alianza para este día. Así que todo eso más adelante. Buenas tardes, Célida. Buenas tardes. Como siempre, un placer compartir con ustedes lo más destacado de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Varias calles capitalinas se inundaron tras las lluvias registradas en las últimas horas. Medio Ambiente pronostica la continuidad de las tormentas para este día. Fue interceptado en Correos de El Salvador un paquete que contenía droga sintética. Según las autoridades, fue enviado como una encomienda y ya se está tras los responsables para capturarlos. Un incremento en la migración irregular se espera para las próximas semanas, según expertos en el tema. Aseguran que la inflación y la inestabilidad económica son algunas causas por las que las personas deciden irse de su país. En el ámbito internacional, datos revelan que más de 15 mil migrantes guatemaltecos fueron detenidos solo en el mes de marzo en las fronteras entre México y Estados Unidos. Ya le contamos más al respecto. Iniciamos con el detalle de los hechos. El motorista de esta rastra que transportaba caña se encontraba al volante en estado de ebriedad. Lo que provocó que perdiera el control e impactara contra una pasarela, ubicada en el kilómetro 7 de la autopista Acomalapa, en las cercanías del Paso del Jaguar. El conductor intentó huir y por la forma de actuar era evidente que había ingerido bebidas embriagantes. Lo cual fue confirmado luego que elementos de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil le realizaran la prueba antidoping, detectándole 161 grados de alcohol en aire expirado. Por lo que fue detenido por el delito de conducción peligrosa y llevado a las Bartolinas. Pese al fuerte impacto, solo se reportaron daños materiales, ya que la parte frontal de la rastra quedó destruida. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Otro accidente de tránsito se registró en la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador a 500 metros del desvío al Cerro Verde, en donde el conductor de una rastra perdió el control e impactó contra los separadores de la vía. Según la Policía Nacional Civil, este percance solo dejó daños materiales. Y un autobús de la ruta 202 prendió en llamas cuando circulaba sobre la carretera Panamericana a la altura del desvío a San Andrés, en Ciudad Arce, La Libertad. La unidad llevaba pasajeros, sin embargo, lograron salir a tiempo y no se reportan víctimas, solo daños materiales. Según información preliminar, el incendio se originó debido a desperfectos mecánicos. Y un motorista de la ruta 41F fue grabado mientras cruzaba los separadores del carril segregado del bulevar del ejército, poniendo en riesgo a los pasajeros. El video se hizo viral en redes sociales, la policía le dio seguimiento y localizó al responsable en la colonia Cimas de San Bartolo 4 y Lopango. El conductor no portaba licencia de conducir, por lo que le impusieron una infracción y la unidad de transporte fue decomisada. Acumula puntos Texaco por tu compra y canjealos por combustible gratis. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Presenta. Puntos Texaco, sigue premiando tu lealtad con combustible gratis. Al momento de realizar tu compra en combustible Texaco, indícale al empleado de pista que vas a acumular puntos Texaco por tu compra. Sigue acumulando puntos y canjealos por combustible gratis. Si aún no estás registrado, regístrate ya. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero, el periodista Aldair Tadeo, que nos tiene reporte de tráfico vehicular. Adelante. Así es, buenas tardes, compañera. Qué gusto saludarte. Reporte el tráfico desde la 29 calle Poniente en el centro de San Salvador para los conductores que a esta hora transitan en esta zona. La carga vehicular bastante despejada, al menos en el carril que conduce sentido hacia el centro de San Salvador. O en este caso, quienes buscan hacer su conectividad hacia la zona del hospital Benjamín Blum, hacia la Universidad de El Salvador y otros puntos de conectividad justo sobre esta arteria. De igual manera, para los conductores que transitan desde estos sentidos hacia la zona del centro de San Salvador o buscan incorporarse hacia la carretera troncal del norte, que sabemos que también es un punto de conectividad en esta zona. Repito, bastante fluida la carga vehicular sin mayor inconveniente para usted que aún no sale de casa y que también está pendiente de las plataformas digitales. Tome en consideración que al menos a esta hora de la tarde no hay inconveniente mayor para quienes transitan sobre este punto. Por supuesto, esta situación puede cambiar en las próximas horas, por lo que hay que considerar los factores de las horas pico o las horas donde hay mayor carga vehicular para evitar algún inconveniente o buscar vías alternas si busca hacia el centro de la capital. Con esto regreso con ustedes al estudio. Adelante. Buenas tardes. Les comentamos ahora que la tormenta registrada en las últimas horas provocó algunos estragos en la capital, afectando la circulación vehicular de algunas arterias. Calles inundadas fueron parte de los estragos provocados por la tormenta de las últimas horas, dificultando el tránsito para los automovilistas, como este pick-up en el que se trasladaban madre e hija y quedaron varadas en medio de la acumulación de agua registrada sobre la Alameda Roosevelt a la altura del paso a desnivel de la 49 Avenida Sur. Por fortuna, pudieron salir, pero su vehículo resultó con algunas afectaciones. Sí, yo pensé que estaba pachita. Como dicen, no se paga. No di bien. ¿No hay adentro ya? No, no, no. ¿Y se le apagó? Sí, se le apagó. La intensidad de la lluvia alertó a los cuerpos de socorro, quienes se mantuvieron monitoreando las zonas más vulnerables, como en el sector de la colonia Málaga, donde se registró un crecimiento en el cauce del río. Por el momento, nos informaron que se había desbordado, lo cual sí fue positivo, pero ya bajó el nivel que había subido ya en la calle. Por eso lo hemos hecho presente con otros cuerpos de socorro, la policía y bomberos y soldados, por si hay un tipo de ayuda humanitaria de evacuación de personas. Otra zona de la capital que registró inundaciones fue la primera calle Poniente, donde se pudo observar una gran cantidad de basura que fue arrastrada por la corriente, lo que provocó que los tragantes se obstruyeran, generando la acumulación de agua. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el ambientalista Ricardo Navarro del Cesta advierte que el invierno que se aproxima podría encontrar vulnerabilidad en el territorio nacional. Agregó que una de las zonas donde debería prestarse atención es en las bordas del Bajo Lempa. ¿Cómo parece ser el contexto que se va a ir configurando? Vamos a tener quizás pocos huracanes, algunos muy fuertes, en un marco de una sequía prolongada. Con los huracanes ya protección civil es una serie de recomendaciones, pero además de eso sería conveniente ir a revisar la borda allá en el Bajo Lempa. Llevamos tres años donde esa borda no se ha atendido. La maquinaria que había en esa zona fue movida para el chaparral. Si esto llega a colapsar, lo que hace falta es un huracán fuerte que pegue por ahí, o una tormenta fuerte. Si llega a colapsar, esto va a afectar a miles de personas que viven en esa zona. Sería conveniente prestarle atención. Les comentamos ahora que en Correos del Salvador fue interceptado un paquete que contenía droga sintética. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, gracias a herramientas tecnológicas y el agente canino K9, se detectó que la caja fue recibida como encomienda y se transportaban piezas de madera y resina que estaban contaminadas de acuerdo a la inspección ocular de la Policía Nacional Civil. Las pruebas dieron como resultado tres positivos a anfetaminas y uno a porocaína, por lo que las piezas fueron incautadas y trasladadas al Departamento de Sustancias del Centro de Investigación Forense. El ministro Villatoro también asegura que ya se está atrás los responsables para su detención. 45 años de cárcel para 39 pandilleros es lo que solicitó la Fiscalía General de la República al juzgado especializado de sentencia B de San Salvador. De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados son acusados por delitos como extorsión cometida en contra de comerciantes y repartidores de productos en el área metropolitana de San Salvador. Por el total de 39 sujetos pertenecientes a la clica Monserrat Liro Criminal Loco Salvatrucho que opera específicamente en la Colonia Luz, como Comunidad del Cangrejo, entre otros, ¿verdad? de San Salvador, por lo cual esta representación fiscal solicitará lo que son las penas máximas de prisión contra cada uno de los procesados. Excelente, fíjese que esta clica operaba desde el año 2018, ¿verdad? Y hasta el año 2019, prácticamente los delitos que cometieron fueron proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, lo que son extorsiones y el delito de agrupaciones ilícitas. También les comentamos que el salvadoreño José Wilfredo Ayala Alcántara, perfilado como integrante de una pandilla, fue detenido por las autoridades mexicanas en calles de la Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ayala es identificado como el segundo al mando de la pandilla que opera en El Salvador, por lo que es investigado por los delitos de homicidio y se le relaciona con otros ilícitos como robo agravado, uso de documentos falsos, portación de armas de guerra, desorden público, entre otros. Estos fueron cometidos en tierras estadounidenses, sin embargo, Ayala ya había sido detenido en El Salvador en el año 2020. Y sindicalistas convocaron a diferentes movimientos organizados y grupos de trabajadores para que se unan a la marcha el día 1 de mayo, que se realicen conmemoración a la clase trabajadora. Este primero de mayo convocamos al pueblo salvadoreño a manifestarse masivamente en las calles junto a nuestras organizaciones populares para conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. De la clase trabajadora para este primero de mayo es, en primer lugar, que ya no se siga criminalizando a los dirigentes sindicales por el hecho de reclamar y exigir el respeto a sus derechos. También exigimos un sistema integral de pensiones que no ha sido reivindicado por este gobierno. También pedimos cese al acoso de trabajadores en las municipalidades por el simple hecho de no comulgar con las políticas de los alcaldes. Te cuesta arrancar tu día. Te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energy Silforte. Ahora con zinc, que fortalece tus defensas y no contiene azúcar. Con un sobrecito al día de Energy Silforte, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Activa tu energía con Energy Silforte. Calidad Laboratorio Suizos. Nos vemos en una pausa. Ya venimos con más. Disfruta las promociones de Excel Taller Express y lleva tu carro sin importar la marca, el año o la versión. Le dejamos esa recomendación y mientras le queremos contar que el vicepresidente de la República se refirió a diversos temas, entre estos la reducción de los municipios y si podría aspirar nuevamente al cargo de vicemandatario. Aunque Nayib Bukele buscará la reelección, su fórmula aún no está decidida. Félix Uyugo ha dejado abierta la posibilidad que se lo invitan. Podría ser nuevamente vicepresidente de la República. Eso depende del presidente. O sea, yo puedo decir si quiero ser reelecto, pero si el presidente tiene otra fórmula, ahí termina la historia. Otro de los temas abordados fue la reducción de los municipios que asegura se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa. Una iniciativa que ha generado expectativas en diversos sectores y que por ahora no se conoce el proceso ni la cantidad de territorios a modificar. Está en manos de los diputados. Sí tenemos entendido de que hay un compromiso de abordar el tema de manera integral. No se trata simplemente de una reducción mecánica o arbitraria de municipios, sino que tiene que ser producto de un estudio de las condiciones socioeconómicas de cada uno de los municipios, las condiciones laborales, considerar también temas culturales, de tradiciones, para no afectar estos valores que están ya insertos en las comunidades. Las reformas a la Constitución es otro de los temas que también genera expectativa. Las dos fases de esos cambios a la Carta Magna ya fueron entregadas al presidente de la República. Sin embargo, aún se desconoce la fecha de cuándo será presentada a los diputados. Ambos documentos están en manos del presidente. El trabajo fue comisionado y ordenado por el presidente. Nosotros lo realizamos, se lo entregamos a él y ahora va a depender de él cuál es el curso que le da. Para que se pueda aprobar esta reforma a la Constitución, se necesitan dos legislaturas. Eso quiere decir que una tiene que aprobarla y una segunda tiene que ratificarla con mayoría calificada. Ulloa también se refirió a quien asumiría la presidencia en ausencia de Nayib Bukele durante la campaña política para los comicios de 2024. Esto es una cuestión que todavía no sabemos porque no se ha definido por parte del presidente cuál va a ser la ruta que va a seguir, pero según la Constitución, cuando el presidente está ausente, asume la vicepresidencia. Eso es lo que dice la Constitución. Este es un informe de Marcela Rivera. En otros temas, una mayor migración irregular se podría generar durante las próximas semanas, de acuerdo a expertos, y se espera incluso que la problemática sea abordada desde una perspectiva más integral. La inflación y la inestabilidad económica serían algunas de las causas que influyen en la decisión de las personas de abandonar sus países para buscar un mejor futuro. De acuerdo con César Ríos, experto en temas migratorios, y no descarta que para los próximos días se incremente esta cantidad. El fin de las temporadas de invierno siempre se elevan las migraciones en la frontera. El fin del título 42 también, y el tema de una propuesta de asilo y refugio que va a presentar Estados Unidos. Tres cosas que están coincidiendo y que los países están preparando porque se espera que en el mes de mayo haya un alto flujo migratorio, no solo de la región centroamericana, sino que de todo el continente. Además propone que el tema de la migración irregular sea abordado desde una perspectiva regional. Hay necesidad de verlo a nivel regional y no verlo a nivel de país. Si El Salvador asume la presidencia del SICA, es importante que impulse desde ahí un nuevo movimiento de integración donde se fortalezcan las capacidades de propuestas, tanto para México, para Estados Unidos, y que ha estado muy débil a nivel de SICA. Hay una propuesta muy interesante de trabajar sobre la unión centroamericana y creo que esto puede ser muy oportuno en este momento para el abordaje de la migración. Ríos también dijo que el futuro del estatus de protección temporal TPS, en el que están amparados 150 mil con nacionales, es incierto. Nos vamos a entrar a un momento muy delicado en que todas las decisiones en Estados Unidos que se van a tomar de aquí en adelante van a ser decisiones muy impregnadas de intereses políticos y partidarios. En este momento en la legislación de Texas y de la Florida se está discutiendo un anteproyecto de ley para que esos estados asuman un papel de migración para detener los migrantes y romper toda la institucionalidad migratoria que existe en Estados Unidos. Por ahora el flujo migratorio irregular desde El Salvador a Estados Unidos ha disminuido e incluso ya no se encuentra en la lista de los principales 10 países con mayor migración hacia Norteamérica, de acuerdo con César Ríos. Este es un informe de Marcela Rivera. Y con el programa de movilidad laboral, instituciones de gobierno han colocado a más de 4 mil 500 salvadoreños en diferentes empresas de los Estados Unidos. Algunos de ellos ya retornaron al país. Tenemos muy buenas experiencias que ya están funcionando para todos nuestros connacionales que han regresado y han utilizado el dinero que ganaron para invertir en sus negocios, para mejorar sus viviendas, pero sobre todo para ofrecerle a sus hijos el derecho a poder continuar estudiando. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de ustedes en jornadas de reencuentros anteriores, y me comentaban que gracias a este programa de movilidad laboral van a poder contar con el primer profesional en su familia, ya que esto les permite poder pagar estudios superiores a sus hijos. Sin duda, esto es algo que nos continúa impulsando para trabajar más y más por, para ustedes y con ustedes. También les comentamos que Banco Cuscatlán, Banco Industrial y Banco FICO-SHA de la mano de Huge Business and Investment Council suscribieron un memorando de entendimiento para formalizar su compromiso que busca la creación de mayores oportunidades de desarrollo para la población de Guatemala, Honduras y El Salvador, ayudando a atender las causas de la migración irregular hacia Estados Unidos, ya que se ha proyectado que la generación de más de dos millones de nuevos empleos durante los próximos años, además, se establece un compromiso con la inclusión financiera por medio de programas de educación y sensibilización. Los empresarios destacaron que trabajarán de forma coordinada para reducir la huella ambiental. Creando empleos bien pagados, invirtiendo en infraestructura estratégica, podemos no sólo aprovechar en el corto plazo las oportunidades que en este momento ya tenemos, sino prepararnos aún más para el futuro. Y aquí creemos que es posible realizar el sueño americano en cada uno de nuestros países. Como socios fundadores de Huge, tenemos la misión de convertir al Triángulo Norte en un punto de referencia para inversión en Latinoamérica. Por ello vamos a ayudar a los empresarios de nuestros países e internacionales para que puedan aprovechar las ventajas del near-shoring y se conviertan en el socio de negocios que cualquier empresario del mundo quisiera tener. Y que más comerciantes salgan de la informalidad es la apuesta de una nueva política lanzada por varias instancias del gobierno. Entre los objetivos están además reducir los trámites para la formalización de los negocios. Una docena de instituciones del Estado firmaron un convenio para echar a andar el proyecto de política pública para la integración económica para la microempresa, el cual busca la formalización de cientos de emprendedores. Si yo tengo que sacar un permiso de salud para mi cafetín y el permiso, pago el permiso, pero tengo que esperar 10 meses para que me visiten, yo estoy seguro que ese empresario va a poner el cafetín ilegalmente, sin permiso, porque no tiene cómo esperar esos 10 meses, le está pagando local y todo eso. Entonces, obviamente, la solución a eso es bien sencilla. Entrégale un permiso provisional, mientras usted tiene el tiempo para llegar como institución a revisarle. Cosas así de sencillas que pueden cambiar la eficiencia con la cual operamos. La política anunciada por CONAMIPE busca ser una herramienta que facilite a emprendedores hacia la economía de la formalidad, basado en cuatro factores que son el marco legal, modernización, gestión del conocimiento, mejoras de condiciones financieras y acceso al crédito. La idea es limpiarle el camino de toda tramitología difícil, de todas leyes que no realmente abonan al proceso, de quitarle las trabas del proceso y volverlo un proceso simple, sencillo y beneficioso. El concepto de la política pública es que establece una visión, una visión a largo plazo. La política creada a partir de las firmas de convenios fortalecerá los ocho centros regionales del país para que los emprendedores que aún no se han formalizado puedan recibir la capacitación necesaria. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Les comentamos también que la Asamblea Legislativa aprobó una ley que busca fomentar la inversión y la atracción de empresas dedicadas a la tecnología. En la siguiente nota vamos a presentarles de qué se trata esta nueva normatía. La exención total del impuesto sobre la renta, también la exención de todo tipo de retenciones del impuesto sobre la renta, exención total de impuestos municipales sobre el activo neto declarado por los beneficiarios, también tenemos la exención del pago de ganancia de capital, tenemos la exención total del pago de los derechos arancelarios a la importación e impuestos que graben la importación de los bienes. Estos son los cinco impuestos que serán exonerados a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que elijan a El Salvador como destino para invertir en la industria de la tecnología. La medida forma parte de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica y acogerá a quienes se dediquen a rubros como consultoría de análisis de sistemas informáticos o fabricación de piezas para tecnología. Es la programación de software, la codificación de las aplicaciones, el desarrollo de la inteligencia artificial, la fabricación de hardware, de computación y de comunicaciones, entre otros. La eliminación de estos aranceles tendrá una vigencia de 15 años para quienes se acojan a la ley y de acuerdo con los legisladores no habrá un mínimo de inversión para poder aplicar. Y que muchos jóvenes han podido crear algo, una aplicación, por ejemplo, que puede llegar a ser de beneficio para la población salvadoreña, pero que nunca han tenido el incentivo o la oportunidad de generar y verlo como una inversión. No hay para empezar un requisito mínimo de inversión, es decir, si X persona, un estudiante, tiene una idea de proyecto, de innovación, una aplicación móvil, etc., puede comenzar su proyecto y va a tener exención de impuestos. La diputada Claudia Ortiz, por su parte, argumentó que la propuesta no contó con un estudio económico y criticó la exoneración de impuestos como una forma de atraer inversión. Esta propuesta se presenta en ausencia de un plan económico nacional. Y si una propuesta como esta no es parte de un esfuerzo organizado, lo más probable es que tenga poco o ningún impacto sensible para la vida de la población. No se incentivará el desarrollo tecnológico solo quitando impuestos. Más bien, es necesario crear un ecosistema del sector tecnológico nacional y con una apuesta radical a la educación. De manera que los salvadoreños no solo seamos consumidores de la tecnología, sino que tengamos la capacidad de producirla. Quienes quieran aplicar a estos incentivos fiscales deberán cumplir con los siguientes requisitos. Contar con el registro de la Autoridad Tributaria Salvadoreña, acreditar que sus actividades se encuentran dentro de lo estipulado en la ley, comprobar que corresponden a nuevas inversiones y contar con el acuerdo vigente emitido por el Ministerio de Economía. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Según la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, el área de salud y agricultura es donde se están ejecutando más proyectos con ayuda internacional. Son más de 80 proyectos que se están desarrollando en el país a través de cooperación internacional, principalmente con México, España y la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vidas, que han beneficiado a 20.000 salvadoreños y tendrán una segunda fase. En la fase 1 de dichos proyectos se beneficiaron a 10.000 jóvenes y también a 10.000 productores. Así que ese año el gobierno de El Salvador también le apuesta con el gobierno de México a dicho proyecto. Hay otros proyectos también muy importantes que se manejan con el Ministerio de Educación relacionados a todo el cambio de transformación digital y reforma y apoyo también a los docentes. También uno de los temas muy importantes que estamos trabajando es la política de primera infancia. Hay muchos proyectos que se han presentado en la cooperación internacional en temas de salud. La mayoría de estas acciones se focaliza en el área de salud, agricultura y ganadería. Según la directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, una de las inversiones a corto plazo está relacionada con la política de primera infancia. Bueno, uno de ellos relacionados a la política de primera infancia es el de transporte materno infantil, de equipar a las ambulancias, coordinado con el FOS Salud y el Ministerio de Salud para que tengan las condiciones de trasladar a una mujer embarazada y que pueda llegar a un buen servicio al hospital. Según esta institución, son más de 145 millones de dólares los que ha recibido El Salvador de más de 27 países e instituciones a través de cooperación no reembolsable para desarrollar 87 proyectos. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Les comentamos también que el Observatorio Ciudadano, El Salvador, ¿Cómo vamos?, presentó la quinta edición de la encuesta de calidad de vida realizada en Santa Tecla, La Libertad, donde se consultaron a los habitantes sobre temas como educación, trabajo, situación económica, seguridad, espacios públicos, entre otros. Los resultados de este estudio revelaron deficiencia en varias áreas del municipio. Los retos que persisten en el Distrito 4 del municipio, sobre todo en cuanto a educación, también el tema económico, donde hay un mayor porcentaje de hogares donde los ingresos no les alcanzan, o mayor porcentaje de trabajadores donde sus ingresos no logran cumplir el salario mínimo. También asistencia escolar, es a donde hay un mayor porcentaje de inasistencia escolar, tanto en niños de 4 a 6 años como en jóvenes de 16 a 18 años. Otros hallazgos también es que en el Distrito 1, en el tema de espacios públicos, es un poco menor la satisfacción en temas de calles y aceras con respecto al resto de municipios. Todo esto pues como resultado de la encuesta de calidad de vida 2022 del Salvador. Y ya se dio a conocer la inversión que se realizará para la modernización del Aeropuerto Internacional San Oscar Anulfo Romero. El periodista Néstor Hernández nos tiene más información al respecto. Adelante. Buenas tardes amigos televidentes desde la pista del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Anulfo Romero. Y es que CEPA anunció este día una inversión de 1.7 millones de dólares para continuar con las diferentes fases de modernización de esta terminal aérea. Y una de ellas, en este caso, incluye con este 1.7 millones de dólares la pavimentación de diferentes plataformas de carga de la terminal aérea con la finalidad de mejorar el trabajo que se realiza en este lugar. Escuchemos a continuación más detalles por parte de las autoridades. Para el proyecto de rehabilitación de pavimento de las plataformas internacionales y de la terminal de carga aérea. Y esto en las posiciones 4, 5 y 6. Para seguir brindándole a nuestros usuarios servicios con altos estándares de calidad. Con esta inversión garantizamos que las aeronaves puedan desplazarse y estacionarse sobre una superficie adecuada y libre de restos de objetos extraños. Como todos sabemos, el buen mantenimiento del pavimento de las plataformas es de vital importancia para el éxito de las operaciones aéreas. Además, se beneficia a los más de 3.5 millones de pasajeros que anualmente atendemos en este aeropuerto. Como Autoridad de Aviación Civil, estamos encaminados a garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y con la rehabilitación del pavimento de la plataforma de cargas y pasajeros se dará cumplimiento a esta misión. Garantizando operaciones aéreas seguras y con los estándares de calidad que son requeridos. Asimismo, exteriorizamos que este tipo de acciones encaminadas a resultados aportan significativamente para que podamos otorgar la recertificación también al aeropuerto. Un dato importante que mencionaron las autoridades es que a futuro plantean mejorar la zona de Chequín, ampliar ese espacio para la atención de los pasajeros y de igual forma ampliar el sector de parqueos. Recordemos que se trata de una terminal aérea que está aumentando su capacidad, aumentando la atención a los turistas solo en la Semana Santa, según las autoridades. Incrementó un 24% la cantidad de pasajeros, la cantidad de turistas que llegaron al país. Así la información desde el momento, desde la terminal aérea del Aeropuerto Internacional, Monseñor Óscar Arlulfo Romero. Yo regreso a la señal al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por esta información. En otras noticias les comentamos que la disminución en la inversión que el Estado realiza en educación, salud y obras públicas es uno de los resultados del análisis del Presupuesto General de la Nación realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Reducción en la inversión de áreas como la salud, educación y obras públicas es lo que refleja la comparación del Presupuesto Ejecutado 2022 y el Presupuesto para el Ejercicio Financiero 2023, según explica Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. El gobierno salvadoreño priorizó el pago del servicio de la deuda. Sin embargo, esto tuvo consecuencias porque ante la falta de acceso a financiamiento, especialmente financiamiento externo, lo que hizo fue recortes en áreas claves para el bienestar de la población. Por ejemplo, los recursos del Presupuesto de Educación, de Salud, de obras públicas de 2022 fueron inferiores a los que se habían ejecutado en 2021. Entonces, obviamente, estos aspectos ponen en detrimento el propio bienestar de la población. Y es que según el estudio presentado por ISEFI, existen indicios de un ajuste fiscal para el pago de deudas que afecta el gasto público. Es decir, lo que el Estado invierte en beneficios para los salvadoreños se reduce con el fin de pagar préstamos. Y es que al comparar la ejecución de los años 2021 y 2022, existen sensibles disminuciones en rubros clave. Por ejemplo, el sector de educación pasó de 4.6 del Producto Interno Bruto en 2021 a 3.9% en 2022, mientras que salud pasó de un 3.5% a un 3.4%. Le sigue el sector de obras públicas, que se contrajo aún más, pasando del 1.5 al 0.9%. Para el ISEFI, el panorama podría agudizarse en el año 2023, ya que una cuarta parte del presupuesto general de la Nación estará orientado al pago de la deuda. Lo que hemos detectado con el presupuesto aprobado es que hay recursos que el gobierno todavía no tiene garantizados de dónde los va a obtener. Particularmente son 667 millones de dólares que en el presupuesto aprobado quedaron como otros empréstitos. Ante las dificultades especialmente de un financiamiento con el FMI, el gobierno tendrá que encontrar otras alternativas. Por su parte, el Banco Central de Reserva estima que el país podría crecer un 2.8%, perspectivas que se suman al crecimiento en la recolección de impuestos, en donde el Ministerio de Hacienda reporta datos favorables, principalmente en la recolección del impuesto sobre la renta, con crecimiento del 6%, equivalente a 37.9 millones de dólares más en el periodo de enero a marzo del presente año con respecto al año 2022. Informó para Noticiero Hechos, Rómela Hernández. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Escuche bien porque el ritmo al que avanza el proceso de envejecimiento en la población latinoamericana fue objeto de estudio en la organización panamericana. Veamos qué revela. Para el año 2030 se espera que hayan más personas mayores de 60 años que menores de 15. Estos datos fueron revelados en una serie de estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud. Los estudios analizan diferentes aspectos del envejecimiento y la situación sanitaria de los adultos mayores en la región latinoamericana, pues aunque la esperanza de vida para la población de esta región incrementó tres años o más, entre el año 2000 y 2019, también incrementó la vulnerabilidad ante las enfermedades. Este estudio señala, por ejemplo, que las mujeres de esta región viven 9,7 años con problemas más agudos de salud y los hombres 12,3 años, por lo que los expertos insisten en buscar alternativas de una vida saludable desde la niñez, ya que esto es clave para minimizar los daños que causa una enfermedad al cuerpo humano, en especial durante la vejez. También menciona que los entornos para este sector de la población deben ser favorables en una atención médica integral. Sin embargo, la desigualdad entre los sectores más pobres de esta región juega un papel fundamental en el transcurso de la vida, factores que fueron evidenciados por la pandemia del COVID-19, por lo que el estudio recomienda a cada gobierno mejorar las condiciones de vida para las actuales y futuras generaciones de adultos mayores. Aldair Tadeo, N.C. 11. De promover también la cultura de la adopción. Correcto. Bueno, así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias a usted por habernos acompañado. Feliz tarde.